Armando Silvestre Carrascosa nació en 1926 en San Diego. Fue Mister Universo en Canadá 1959. Trabajó con Linda Carter en La Mujer Maravilla. En cine inició con Pequeños Papeles. Tuvo su primer protagónico en Lola Casanova 1947 con Meche Barba. Siguió con Rincón Brujo 1948 con Gloria Amarillo. Filmó con Pedro Infante Ahí viene Martín Corona. Armando trabajó con Lidia Prado, Emilia Guiú, Víctor Junco, Lidia del Valle, David Silva, entre otros. Entró al cine de luchadores con El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, y Tinieblas. Hoy Armando Silvestre está retirado y tiene 98 años de edad.